Venimos a nuestra primera lavada de frasco, previo a cazarnos. Estamos esperando aquí, antes de entrar la lavada de frasco. Parece que desde aquí la intención es que nos repintamos y nos hagamos monjes los dos. Y yo voy a hacer este, Sornu, Sornu, la lagartija. Y yo voy a hacer... Sorchuy, el ateo. El padre Pelacuas. Exactamente. ¿Sabe Dios quién nos va a dar las pláticas? Una monja de amor. Ah, pero vas a estar bien planeado. Disculpe.